y bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más viendo lo más destacable que sucedió en la comunidad con capa y las cosas random para llegar a los ahora 8 minutos y no olvides dejar un comentario genérico para el algoritmo esperar hasta el final para saber cómo ganarte un corazoncito y ahora sí comencemos empezando con una nota interesante santuro fukukawa el presidente de nintendo habló acerca de la posición de la empresa con las inteligencias artificiales él básicamente dijo que esta tecnología haya estado presente para modelar mundos personajes no jugables y enemigos sin embargo nintendo se lo va a pensar dos veces antes de integrarlas y si aunque a muchos le sorprenda de momento nintendo no va a tomar ese camino y bueno ya tienen mi dinero asegurado para la switch 2 digo ya lo tenían pero ahora más ahora pasando a una noticia que va a causar muchas muchas lágrimas de machos y el actor y luchador johnson ahora pasa a ser ex luchador y ha tenido su último encuentro en un cuadrilátero para dedicarse 100% a la actuación buen momento ya está fuera de la edad de estarse dando catorrazos y aunque personalmente a mí siempre me pareció un bulto bueno hay que reconocer su trayectoria esperemos que le vaya bien en la actuación sobre todo porque lo vamos a tener un largo rato en DC pero bueno ahora en una nota de la animación hace unas semanas chris renault el director de mi villano favorito dijo que grue y sus hijas nunca iban a crecer pero oh sorpresa ahora dice que quizás pueda cambiar de opinión no necesariamente que en las próximas películas las niñas vayan sumando edad pero quizás puedan hacer una película en el futuro que encontrarse con sus versiones de años en adelante y quién sabe si hasta los simpson tienen especiales de tiempo en el futuro porque no ellos ahora en un tema interesante de una ingurida una de las estrellas de the walking dead confiesa que ha dicho que realmente la obra de teatro para broadway si puede ser verdad esto había comenzado hace un tiempo como un chiste pero al parecer a robert kirman le gustó la idea y ya se está experimentando y quizás en 2025 antes podamos verla así que este chicle se sigue estirando pasando al tema de la televisión a dulasis al musaí ni como diablo se pronuncie lo siento mi árabe es muy malo que un comediante árabe que había firmado un contrato importante con netflix bueno ha sido condenado a 13 años de prisión en arabia saudita esto por haber hecho comentarios de vamos a decirlo dudosa legalidad en redes sociales nada que en occidente importará pero hablamos de los árabes de momento el comediante sigue libre y hay muchas dudas acerca de su situación legal pero bueno esto puede poner un mal precedente para netflix por otra parte la cadena tiene un problema más y es una nueva demanda de parte de un director francés que asegura que los productores de under parís le robaron su idea en 2014 para los que no lo sepan under parís trata sobre un tiburón gigante que acecha el río senac y se convirtió en uno de los títulos más exitosos de la plataforma pero de alguna manera el francés asegura que él conocía a los productores y que éstos deliberadamente le robaron su idea pero bueno a ver cómo resulta esto y bueno entrando al tema de billy el carnicero y sus chavos el showrunner de the boys ha explicado que la aparición del personaje joel kelser que está siendo interpretado por jeffrey dean morgan como una alucinación es de vital importancia para el futuro de la serie muchos piensan que está ahora doble personalidad de butcher será lo que dé pie a que butcher se vuelva loco y una vez que el homelander caiga él se convierte en el enemigo final por otra parte el showrunner de cobra kai ha aclarado que no hay relación entre cobra kai y el reboot esto se debe a que muchos pensaban que habría continuidad o algo por el estilo sin embargo el mundo que fue iniciado por el señor miyagi se queda aquí y lo que viene es algo diferente por otra parte en un tema interesante la actriz miranda crossoff ha informado que se está planeando una posible película para paramount plus tras el cancelamiento del revival de i carly este siempre le fue bastante mal y solo se hizo en opinión de algunos por contrato y ahora que es irrevocable y que evidentemente no va a haber ningún regreso de i carly una película para cerrar todo bueno podría quedar bien yo lo repito aún era muy pronto para un reboot de esto pero bueno entrando en el tema del cine harley queen también llamada margot robin ha sido captada embarazada de su actual esposo así que bueno felicidades sin embargo estará lejos de la actuación cuando menos un año o más dependiendo de su estado de salud y demás así que secuelas de barbie y cosas por el estilo oficialmente están postergadas entrando en un tema diferente simon peck explicó que él odiaría un remake o reboot o cualquier cosa de sound of the dead en sus propias palabras asegura que esa película fue un experimento personal entre edgar bright y es y que realmente piensa que lo bueno del cine es presentar historias originales que desafíen el público y no replicar éxitos pasados así que él iría en contra de un posible reboot y vaya se tenía que decir y se dijo por otra parte hunter sheffer de euforia ha revelado y lanzado un mensaje para hacer una película con emma darcy de casa del dragón y propone hacerlo en una cinta de vampiros donde ellas sean hermanas ya que aparentemente sheffer dice que la suelen confundir con dar si ya visto que dar si le pasa lo mismo y bueno voy a decir que en todo caso una película de vampiro con ellas sería mejor que crepúsculo aunque honestamente que no es mejor que crepúsculo ahora en un tema interesante se ha confirmado que will life in time la nueva película romántica de andrew garfield y florence book ha sido catalogada como clasificación r debido a que contendrá lenguaje inapropiado y desnudez explícita la cinta es descrita como una historia de amor entre un chef prometedor peter parker y la recientemente divorciada viuda negra junior y bueno creo que ya todos sabemos cómo va a terminar es con resultados sexuales por otra parte entrando a un chisme que bueno es más que nada un chiste la fda ha aprobado un medicamento en contra del alzheimer que retarda los efectos de esa enfermedad por tiempo limitado y muchos usuarios de redes sociales bueno han remalcado que eso se parece mucho a cierta película ocurrida en oaxaca digo cierta película con simios protagonizando la no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar bueno ahora entrando en un tema polémico el actor pedro pascal ha explicado cómo es que maximus décimo meningio padre de un hijo asesinado y de una esposa asesinada y bueno ya se sabe en el discurso va a estar presente en gladiador 2 el dijo que marcus acasius de hecho está fuertemente ligado a maximus pero no explicó como muchos ya asumimos yo incluido que va a ser una bala perdida del gladiador pero bueno en una pequeña actualización en taquilla a cualquier place abrió con 52 millones y actualmente lleva 94 en estados unidos y 83 en el resto del planeta para 178 mientras que la cinta de a24 maxi abrió con casi 7 millones en gringolandia y con poquito más de uno en el resto del mundo para casi 9 millones de dólares esto puede sonar poco pero recuerda uno es más dinero del que existe en venezuela y argentina combinadas y en todo caso considerando que bueno estas películas se hacen con menos presupuesto justamente del que un venezolano argentino tiene para comida es una gran ganancia de hecho ya está escalando o más bien ya llegó al puesto número uno de ganancias de a 24 mientras que por su parte intensamente está haciendo dinero a manos llenas la película con 154 millones lleva 533 en estados unidos y 683 en el resto del mundo de hecho actualmente es la película más exitosa en la historia de méxico para que se den una idea y ha recaudado 1216 millones todavía quizás pegándole o llegue a pegarle a los 1250 así que simplemente hace perfila para hacer el éxito del año ahora entrando a los temas de marvel emma roberts declaró que madame web fue un fracaso por culpa de los fans misóginos machistas falocentristas de género no binario y ya se saben estas pendejadas ya que estos se burlaron y convirtieron a madame web en un chiste y en un meme antes de darle una oportunidad y bueno nosotros tenemos la culpa de que esa porquería fallara por otra parte la actriz jessica alba quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo de hace como 20 años ha declarado que le gustaría volver como la mujer invisible reggaetonera del 2005 esto no estaría fuera de probabilidades considerando lo que se viene para la película de fardo y su amigo el rojo así que quien sabe quizás la tengamos para la nostalgia y justamente ya que lo mencioné las proyecciones de aguja dinámica y llámame masacre son bastante altas esperando 164 millones en apertura más de lo que hizo insane out que es una película family friend una gran apuesta de hecho ya se están vendiendo las entradas de preventa aún no hay números pero si marvel pretende superar cuando menos a duna este año lo tienen difícil pero quién sabe por otra parte el actor ryan reynolds ha confirmado que sigue trabajando con hugh jackman para un futuro proyecto en el cine cuál es este no se sabe sin embargo han asegurado que definitivamente no va a ser un proyecto que esté ligado a los superhéroes en una noticia más bueno al fin se ha revelado cuál es el personaje de llantarlo expósito en el choco capitán de américa y se trata nada más y nada menos que de josh washington bryde si ya sé que no lo conoces este fue uno de los personajes creados por el peor dibujante de la historia de los cómics y hasta hace poco el peor guionista rob plagios locos leifel el creador de deadpool y es uno de esos personajes de la x force que bueno nadie recuerda en favor de marvel no le cambiaron la etnia al profesor x al menos todavía y ahora en una última noticia mi futura esposa la actriz signis y tuya quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivos fue completa tendencia en las redes sociales porque bastante fácil por estas fotos que estás viendo en pantalla la actriz simplemente subió sus fotos sabatinas antes de salir a la calle y el internet se puso de cabeza como si cosmo y guanda fueran ángeles y bueno creo que todos entendemos que hay enormes motivos para esto y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alain al doctor richi palo coyote s p a rafa flores a avila eco 03 a álex zúñiga a scar de bonferón a los guillermo lópez a dorago valdez a denis acro al machete de charly a claudio benjamin a daros y acuariux por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de tenis círculo de locos ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó de la que compartan y recuerden que si quieren vídeos destrozando el acolito acosen a álex zúñiga en redes sociales yo soy charly mustang y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan llámame masacre y cuando lo vea les daré corazoncito ahora sí nos vemos en la próxima